Tenemos aquí una persona, un fajador, una persona que trabaja por la juventud de San Francisco. Un líder, un líder, un líder, a veces medio ratrerito porque para coger este teléfono es difícil, pero uno lo quiere, lo adora por el tiempo de duro. El señor Víctor Inver, dime los videos, ¿cómo tú estás Víctor? Estamos bien, contentísimo hermano. Tú eres de la gente seria, de la gente trabajadora, pero ratreo también a veces. ¿Cómo tú estás Víctor? Cuando tú salgas las condiciones, a veces uno, yo te voy a enseñar mi WhatsApp ahorita para que tú. Y es uno de los que abarca, digo, no, que es pop, ella abarca todo. Sí, no, no. Desde el barrio Azul, la palapilla. Espérate, espérate, espérate. Eso es una cosa increíble. De las pocas personas, yo fumo un habano un día, un día al año. El señor es fumador y de todo, señor, he visto de todos los lados. Es de cigarros, catador de cigarros. Eso no es de que, eso es de que, ¿cuál huele mejor? No, yo no, yo compro uno. Ese, ya. ¿Cómo tú estás Víctor? ¿Cómo te sientes? Todo bien, estoy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Víctor, tienes muchos proyectos. Yo sé que tú durante el año has trabajado muchísimo en eventos, en actividades, pero tú eres el líder de una de las agrupaciones más activas en San Francisco y Macorís, que son los faraones. Cuéntanos, ¿qué tienen ustedes para este año? ¿Qué planifican ustedes para este año? ¿Qué cosas nuevas le van a traer este año? ¿Y si este año se va a dar igual que el año pasado o va a haber diferente por las localidades y todo eso? Mira, faraones se caracteriza por hacer cosas diferentes todos los años. Traje nuevo, cueva diferente, decoración diferente. Este año, lamentablemente, digo lamentablemente porque salimos ya un poco de lo que es la fecha de carnaval por las elecciones, decidimos salir el 23 de febrero. O sea que los domingos anteriores no van a salir. El domingo 2 de febrero es la caravana oficial de todos los grupos. Ok. Luego de eso hay algunos grupos que van a salir el día 9, incluyéndonos nosotros que vamos a salir a apoyar. Ok. Pero no vamos a hacer el montaje porque entendemos que el montaje para esos días es muy cuesta arriba. O sea, cuesta más. ¿Por las elecciones? Sí, porque vamos a hacer un montaje para el día 9 y vamos a tener que pagar ese día y el 16 porque no se va a poder desmontar. Tú me entiendes. Entonces, creemos más factible que sea del 23 al 8 de marzo. ¿Qué 23 de los 8 de marzo? Si el faraón va a salir del 23, 27 y al 1 de marzo. Está el banner. Le mandé el banner a Villalona por el grupo. ¿Dónde va a estar ubicada la cueva de los faraones? Que no se ve muy bien en el banner. La cueva de los faraones va a estar ubicada aquí justo al lado de Telenor, en la calle Inver entre Telenor y El Yoma. Víctor, ¿qué cuesta mantener un grupo, así como los faraones, que económicamente un grupo? Porque tú sabes que a veces dicen que el ayuntamiento le da una parte, pero ¿qué económicamente ustedes tienen que buscar un patrocinio, hacen kermé, hacen actividades? Bueno, global, global, entre trajes, estructura, artistas y todo lo demás que se pega. Ahora, faraones mueve entre 2.5 a 3 millones de pesos. En el mes completo. Hablándote desde enero hasta marzo, más o menos. Eso sin contarte lo que nosotros hacemos durante el año. ¿Qué tal les va con el apoyo de las empresas? Mira, yo creo en los empresarios. El problema es que cuando tú tienes un grupo como faraones, tú tienes que tratarlo como una empresa. Entonces, yo puedo venir aquí a Telenor, que es mi casa, y los dueños de la empresa son prácticamente, me vieron crecer. Yo puedo venir y hablar con ellos. ¿Eres parte de Tifiteparte? Soy y fui parte también. Y yo puedo venir y hablar solo con ellos. Pero a un empresario que yo no conozco, yo no puedo ir solo porque se malentienden las cosas. Por ejemplo, tuve una carta de faraones y una carta de faraones tiene cinco páginas explicando todo paso por paso. Y nosotros vamos a un equipo, a menos que no sea, como ya dije anteriormente, una persona allegada a nosotros que uno le explique llanamente. Pero cuando se trata de buscar patrocinio, nosotros los carnavaleros tenemos poca educación en cuanto a eso. Yo he tratado de ayudar a los muchachos a que se vayan encaminando porque esto va a ser largo, el trabajo es salvo. Y yo creo que podemos cambiar el carnaval. Nosotros tenemos el poder para hacerlo. Eso es una manuflaz de la dedicación y la educación cultural para que esto siga creciendo. Víctor, ¿hay una asociación, todavía está vigente, una asociación de carnavaleros? Sí, sí. ¿O era tu presidente? Sí, UCAFRAMA está vigente. Yo soy presidente nuevamente por cuarta vez. Y sí, estamos trabajando también en equipo, todos los grupos, gracias a Dios. Víctor, yo trabajo en producción en tiempo de carnaval, me toca por el ayuntamiento y me toca por el Telenor. Y siempre veo la manera en que se van armando los grupos y la manera en que la gente va visitando las cuevas. Y hay cuevas que tienen empresas que hace poco comenzaron a hacer un patrocinio magno, o sea, una empresa de invitar mucho dinero. Pero hay empresas que no tienen ese patrocinio de empresas tan grandes y llaman mala atención a que la gente vaya y entre. Y ustedes tienen un público muy, muy fiel. O sea, no solamente por las redes sociales, sino también porque la gente va y entran a la cueva. Y yo me acuerdo que hasta fue incómodo yo poder entrar en un momento determinado. No sé si es por los artistas o por la manera que ustedes saben promocionar la cueva. ¿Qué tienen ustedes que hace que ustedes tengan tanta gente que los visiten en los tiempos de cuevas en febrero? Te pregunto. Mira qué pasa. Faraones ya tiene tres años y desde que Faraones salió ha sido trabajando. Desde el día uno hasta la fecha, Faraones trabaja día por día. Entonces, eso la gente lo ve, la gente lo aprecia. Nosotros tenemos, desde que salimos, valga la publicidad, trabajando con Roof Club jueves por jueves. O sea, nosotros no nos paramos ni una semana del año. No paramos cuando el bar cierra. Pero después siempre nos mantenemos trabajando. Y aparte de eso, hacemos actividades, hacemos obras de caridad. Y tratamos de hacer la cosa como San Francisco se la merece. Ejemplo. La cueva de nosotros, tú vas, bueno, ya tú has sido parte también y tú ves la diferencia en la estructura. Ejemplo. Para tú comparar. Bueno, para no hablar mucho, nosotros estamos entre las 10 mejores cuevas del país, me atrevo a decirlo. Para ti y usted, en las mejores cuevas del país. Entre las 10 mejores cuevas del país están los Faraones. Ya la gente no tiene tanto ese ir a la vega para poder disfrutar de una buena cueva. O sea, ya la gente se queda. No, incluso nosotros hacemos mejor presentación que en la cueva de la vega. Porque en la cueva de la vega, un ejemplo, en cuatro domingos, una te presenta un artista. ¿Verdad? En el mes completo, nosotros presentamos artistas cada vez que salimos. Y en este caso, el 23, salimos con dos. Black Jonas Point y Roche RD. ¿Cómo manejan ustedes el asunto de la seguridad dentro de la cueva? Nosotros tenemos un equipo de seguridad dentro del mismo grupo. Pero aparte de él, también tenemos seguridad que contratamos. Entonces, por eso tú ves que en la cueva de nosotros, repito, Génesis puede confirmar. Ahí tú ves los niños, familia completa. Por eso mismo, porque nos cuidamos mucho. Y la cueva de nosotros es totalmente cerrada en el frente y cerrada por atrás y cerrada por los lados. O sea, que cuando en el parque se arman a veces su corre-corre, en la cueva de nosotros no entra nadie. Oye, se puede dar cuenta una persona que está alante en la puerta de que está pasando algo alante. Pero los que están allá adentro, no hay forma de que se enteren. Porque nosotros cuidamos mucho a nuestros clientes. Si hay jóvenes que quieren pertenecer a los faraones, ¿cuáles son los requisitos? El primer requisito está de vigo. Y el segundo. El segundo es conocer a un faraón. ¿Por qué conocer a un faraón? Porque, un ejemplo, Neto Flow quiere entrar. Por cierto, he visto. Ahí está Neto. Yo sé que ya más iba a ser tarima, pero ahí está Neto. Neto va para allá. Si la tarima aguanta. Si la tarima aguanta. Neto va para el faraón y yo te dije. No, pero te estoy diciendo, si la tarima aguanta. Porque tú sabes que Neto fue su chido. No, este es reforzado. La tarima nosotros entró. Ah, ya, ya. Es profesional. ¿En qué íbamos? Con la entrada. La entrada del faraón. Ah, ok, sí. La entrada del faraón es la siguiente. Un ejemplo. Yo voy a entrar a Neto, ¿verdad? Entonces, yo propongo a Neto. Digo, no, Neto, eres mi amigo. Así, trabajador. Tienen que darnos un background de la persona. Y esa persona que habla por ti es la que te entra. O sea, si tú cometes un fallo, te fuiste tú y te fue el que te entró. Porque nosotros cuidamos mucho. Porque ahí se habla mucha cosa. Tú conoces cosas privadas de los demás miembros. Entonces, nosotros cuidamos tanto a los hombres como a las mujeres de que pase cualquier cosa. ¿Han tenido que incurrir en este tipo de...? Sí, hemos sacado. O han expulsado. Sí, claro que sí. Claro que sí. Víctor, tú sabes que siempre en diversiones está la bebida. Claro. ¿Hay un control con eso, con la bebida? Porque sabemos que, como tú dijiste, van familias. O sea, ¿de qué forma ustedes pueden controlar eso de la bebida y todo eso? Nosotros tratamos de tener el mayor control en cuanto a las botellas, que es lo que más uno miedo le tiene. Pero, ¿qué pasa? El público de nosotros es tan limpio que no es tan preocupante para nosotros el tema de la bebida. Porque también quizás no... Y disfrutan más el ambiente que la bebida. Exactamente, el tiempo que duran no es tanto como para que se emborrachen. A menos que no lleguen a las 3 de la tarde y así. Pero ese tipo de personas no también las controlan. Y si hay que sacarlas de la cueva, pues también las sacamos. Lo importante es que las pasemos bien. Los políticos, Víctor, sabes que estamos en tiempo electoral. ¿Se han acercado a ustedes o los políticos tan sueltos para la cueva o no tan sueltos? Sí, mira, yo voy a hablar feo ahora. Mira, nosotros estamos con un político. Ese político es Sikyo NG de la Rosa. Ese es el único político que nosotros ahora estamos apoyando. Y a Mildred Sánchez. Son dos partidos diferentes. Porque nosotros apoyamos a quien nosotros entendemos que lo va a hacer mejor. No sé si me captas la idea. No es porque te den un apoyo económico. Usted no es por partido. No necesariamente. Exacto. Nosotros apoyamos a quien entendemos que va a hacer mejor trabajo. Ahora, si hay una ayuda económica, también la aceptamos. Porque el gasto de todos los grupos... Ustedes controlan una muy buena parte de la juventud. Ustedes tienen una incidencia muy grande en ese sentido de juventud. Y si Sikyo está con ustedes, bueno, eso es un punto de favorez. Aunque lo critico porque no tiene Instagram, pero está bien. No, él tiene ya. Él tiene. Búcalo. Revisen. Él tiene. Entonces, los políticos se han acercado. Sí, hay varios políticos. Pero yo les voy a exhortar a los políticos que cuando se vayan a acercar a nosotros, que se acerquen con una propuesta de verdad. No con muñequitos porque ya no habemos indios. Entonces, hay políticos que se han acercado a nosotros. Ah, no, que es una propuesta. No, 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 no. Es ustedes que tienen que venir donde nosotros. Nosotros no vamos a ir donde ustedes en ningún momento. Porque nosotros no pasamos cuatro años atrás de ustedes. Este es el momento de que ustedes anden atrás de nosotros. Entonces, es así de sencillo. Solamente lo han apoyado esos dos políticos. Sí, con esos dos políticos ahora que estamos. No andamos buscando políticos. Si uno se acerca, no hace una propuesta, lo recibimos bien. ¿Y el ayuntamiento? Pero no andamos buscando políticos. El ayuntamiento, en la gestión de Aledía, es cuando mejor trato los canabaleros hemos recibido. Hay muchos grupos. ¡Bien! Hay algunos grupos que se quejan. Algunos grupos se quejan. No, no hay quejas. No hay quejas. Sigue, sigue, sigue. Esta vez no hay quejas. ¿Tú sabes por qué? Porque un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé a hacer carnaval en la gestión, no hay que mencionar nombres. Yo cobraba como grupo tres mil pesos, dos mil quinientos. Y eso yo se lo regalaba a los caballos de Quilimpe. Para que ustedes tuvieran una idea. ¿A quiénes? Los caballos de Quilimpe es un grupo de carnaval. Saluda, Quilimpe. Es un grupo de carnaval de un señor que es un fajador también y disfraza a niños. Los caballos de Quilimpe. Y es de pocos recursos. Mira, Néstor ya está ensayando. No, porque yo le he hecho la mano. Yo te dije, esa traje me tiene que aguantar. Y nosotros tratamos de ayudarlo de una u otra manera. En fin, a donde quiero llegar con esto es que el año pasado el ayuntamiento le dio 20 mil pesos a la clase A. Nosotros somos clase A como grupo. Hay tres divisiones. Clase A, clase B, clase C. Todos cobramos dependiendo de qué clase tú estás. Esa clase la divide Ucaframa y Ucaframa. ¿Quién dice cuánto le va a dar cada grupo? El ayuntamiento nos pone un presupuesto y Ucaframa se las divisiones. Pero para que tú tengas una idea de que cada año vamos superándonos. Lo que eran clase C el año pasado, que ahora muchos de ellos siguen siendo clase C, van a cobrar lo mismo que yo cobré el año pasado. O sea, estamos subiendo porque el año pasado ellos cobraron 7 mil pesos y ahora van a cobrar 20. Para subir clases tienen que mejorar su grupo. Para un ejemplo, un clase A tiene que tener traje nuevo, tiene que tener una estructura de cueva, tiene que cerrar adelante y atrás. O sea, nosotros tenemos una serie de requisitos que son los que te encasillan dentro de cada clase. No, queda poco tiempo. Entonces queremos saber cómo es la elaboración de los trajes. Eso es un poquito complicado para que lo veas de lejos porque tú llegas al taller y tú ves... ¿Dónde es el taller? ¿Es aquí? En La Vega. Sigue siendo La Vega. Sí, el día que haya una persona aquí, pues entonces nosotros trabajamos aquí. Vamos a despedir, Víctor, para que tú digas en las redes sociales de los faraones y la tuya, para que las personas puedan contactar y puedan seguir a través de las faraones todo lo que está informando de lo que va a pasar en febrero. Claro, pues sí, la mía personal es Víctor Grey y la de Faraones FM, ahí ustedes pueden enterar de todo lo que está pasando con nosotros. Los sociobrosos soportamos que nos manden t-shirts. No, no, no. Vamos a un aplauso para Víctor, de verdad. Te felicito porque la asociación de carnaval está bien organizada y eso es importante porque ayudará a que hagan las cosas mejor. Señores, nos vemos el lunes. Ya terminamos aquí. Ya ustedes saben, los sociobrosos. ¡Gracias! 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 Gracias.